Partimos rumbo a Rimini, Italia. Allí se realizaría una nueva versión de Magfrut, la feria internacional hortofrutícola que reúne a toda la cadena de suministros de la agroindustria. Tras hacer escala en Madrid, arribamos a Bolonia, ciudad ubicada a poco más de 100 kilómetros de Rimini, nuestro destino final. Desde el aire se podía apreciar las extensas zonas de cultivos, muchos de ellos de cereza, una producción que está creciendo exponencialmente en el país europeo. Más de 800 expositores participaron este año en Magfrut acá en Rimini, Italia. El evento de esta oportunidad estuvo dedicado a la cereza e incluso hubo un simposio mundial de este futuro. Rimini Expo Center albergó entre el pasado 4 y 6 de mayo a una de las ferias más importantes de la industria de toda Europa. Expositores y empresas de todo el mundo participaron de este importante evento que congregó en sus tres jornadas a más de 38 mil personas. Exportadoras, distribuidoras de agroquímicos, fertilizantes, biosoluciones, embalaje, automatización, tecnología, viveros, entre otras, fueron algunas de las áreas que estuvieron presentes en Magfrut 2022. Mención especial para Magfrut Health Solution, una gran área de doble dinámica que mostró las principales tecnologías en campo, como sistemas de riego, cobertura y sensores aplicados al cultivo de la cereza y la agricultura 4.0 con drones y robots en acción. El producto es Daiki. Daiki es un robot para uso en la agricultura inteligente. Este sensor control la temperatura, humedad de aire y del suelo. Daiki está diseñado para ser usado en diferentes cultivos, tanto en huertos de vegetales como en fruta. Cada uno de estos sensores se instala en el huerto y tiene la capacidad de medir una hectárea de cultivo y entregar valiosos datos para la toma de decisiones. La 39ª versión de Magfrut tuvo como símbolo a la cereza, fruto que cada vez gana más terreno entre los cultivos en Italia. De hecho, en el evento se llevó a cabo un simposio mundial de cerezas. Unitec, empresa líder mundial en diseño y creación de líneas, plantas y máquinas para el procesado de frutas y hortalizas frescas, y Technical Partner y Sponsor del International Cherry Symposium, celebró en esta ocasión el montaje de la milésima vía para clasificar la calidad en el ámbito de las instalaciones realizadas en Italia desde que inició sus actividades en el lejano 1924. Unitec está presente con sus tecnologías en 65 países de los cinco continentes y estas permiten clasificar cada año un número de frutas que es difícil de imaginar. Gracias a las 6.500 líneas instaladas hasta ahora, de hecho, se procesan más de 350.000 millones de frutas, que equivalen a unas 40 unidades por cada habitante de la tierra, clasificando la calidad interna y externa con el fin de envasar frutas similares en términos de características organolépticas y de self-life sobre la base de las demandas del mercado. Nosotros con la cereza, un producto entró en nuestra gama de producción recién, recién habló del 2000, 2001. Fue esto una idea, un pedido de un cliente en España. Él, como sabes que somos una empresa, busca siempre la innovación, tiene la innovación en su DNA, nos ha pedido de ayudarlo a trabajar su cereza de manera más delicada, más eficiente y tener separaciones por calibre y por color bien hecha. Hemos hecho el primer proyecto, si no me recuerdo mal que era una máquina de monocanal y ahí empezamos nuestro viaje con la cereza. Es un producto que encontramos siempre en Sintonía, un producto muy desafiante, un producto que siempre competitivo, un producto que trabaja en su campaña muy corta, entonces esta competitividad, esta exigencia a nosotros le gusta. Gracias a Cherry Vision, Cherry Vision 3.0 y Unic Cherry se clasifica más de 27 mil millones de cerezas que permiten comercializar más de un millón de toneladas de producto con calidades subdivididas de manera coherente en función de las distancias y de las especialidades de los mercados de destino. Con Cherry Vision 3 logramos divisionar la cereza a 360 grados. Este sistema nació en el 2017 y hasta el día de hoy está logrando óptimos resultados. Todos nuestros clientes utilizadores que están utilizando este tipo de tecnología están muy contentos, están muy conforme, especialmente cuando trabajan con un producto que tiene muchos problemas. El Simposio Mundial de Cerezas enmarcado en Macro 2022 contó además con la participación de relevantes exponentes de la industria cerecera mundial que abordaron temas fundamentales relacionados con el cerezo, desde la sostenibilidad económica de los nuevos cerezos y la biotecnología aplicada a la innovación de variedades hasta la tecnología de precisión aplicada a la producción, defensa y post cosecha. En Italia actualmente se encuentran iniciando la cosecha de cerezas que se extienden según las zonas hasta el mes de agosto en sectores más tardíos. Para la agricultura italiana la cereza es importante. Para la agricultura italiana la cereza es muy importante, especialmente para algunas regiones, por ejemplo en la zona de Emilia Romana. Se está invirtiendo en los últimos años en el sur de Italia. Es una de las frutas consumidas a nivel nacional y se ha invertido en zonas montañosas y también en los llanos. Con 104.000 toneladas producidas, de las cuales cerca de 10.000 fueron exportadas en la última temporada, Italia está expandiendo sus plantaciones de cerezos. Destacan los cultivos de alta densidad y la tecnología utilizada. La importancia de la tecnología es estratégica. En cuanto a la tecnología, su uso es estratégico porque la cereza, muy a menudo, en zonas muy planas, sufre con las lluvias tardías. Así que los cobertores, como las redes anti granizo, son esenciales, tal como las protecciones contra insectos. Hay una segunda parte de la tecnología de innovación, que es la del procesamiento y conservación del producto. Respecto de las zonas de mayor producción de cerezas, tal como en Chile, están bastante bien definidas. Italia es un país prácticamente muy especializado en las cerezas. Especialmente en nuestra región, que es la región de Puglia, en el sur de Italia. es probablemente la región que tiene más producción. Y de hecho, la variedad que es más especial por gusto, shelf life y una especial calidad, es la variedad ferrovia. La industria cerecera chilena, principal exportador de cerezas del mundo sin duda, es un referente para los productores italianos. Tenemos mucha admiración para la producción que se hace en Chile, el tipo de trabajo, la tecnología, porque se ha hecho mucho avance en este tema. Y luego también el coraje que tienen todos los exportadores, porque realmente la fruta tiene calidad. Luego se ha hecho una evolución que ha cambiado prácticamente el mercado. Desde la Asociación de Agricultura y Vida de Italia también reconocieron a la cereza chilena. Es un gran producto. Ha mejorado en cuanto a la conservación y se ha hecho una política logística muy buena. El producto llega a China con excelentes cualidades. Tenemos que aprender de Chile. Y no solo aprender. Italia produce cerezas entre abril y agosto. Mientras que la producción nacional coincide con una época en que en el país europeo no hay cerezas, se presenta así Italia como un posible nuevo destino en la necesidad urgente de diversificar los envíos de la cereza chilena.